La Peña Gallista La Peña Gallista La Peña Gallista La Peña Gallista Comenzamos ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros En el programa número 234 234 La Peña Gallista No dicen que no se oye No me he puesto mi micrófono En el programa 234 La Peña Gallista Don Silver ¿Cómo estás? Bien Doc, buenas tardes Renesín ¿Cómo estás? Renesín, buenas tardes Buenas tardes amigos Gracias por estar con nosotros Capi Dávalos Saludos Israel Ortiz Francisco Lastra David Ávila Ochoa Chano Morales Chichi Valdés Hoy vamos a tener Vamos a entrevistar a Camaleón Game Park Este, ya en un ratito más En unos 10, 15 minutos Ya estamos enlazados Con ellos Con el Camaleón ¿De dónde es Doc? Este, de Estados Unidos ¿No es cierto? Sí Este es un mexicano También que está por allá Ahorita le vamos a contactar Roberto Ramos Chichi Valdés Israel Ortiz Partido La Cazda Obedo Trilla Alegría Saludos Sergio Salvatierra RM Sam Saludos Jerry Orogallo Zavala Fer Banda Saludos Javier Lara Osorio Saludos Inviten a Alfredo Flores De Rancho Colorado Tiene muy buenos gallos Y es colaborador de Claudio A ver vamos a ver Alejandro Flores Si nos pasan el contacto amigos Gracias Creador Otopolo Bámbalo Saludos a la Peña René Silver Y René Junior Un abrazo Saludos Don René Don Silver Giovanni Gómez Eddie González Alfredo Torres Vamos a entrevistar Desde Nueva York Francisco Lastra Jorge Santa Cruz Alejandro Rome César Garza Tijerina BC Guevara B.C. Guevara Saludos amigos Gerardo López Francisco Lastra José Tinajero David B. Palomo Ah su video de él ¿De quién es ese? Del amigo que vamos a entrevistar Don Silver A ver A ver A ver Se ve como Asilón Ya casi todos Hay un video Una foto ahí Que se van para Filipinas Esa Yo creo que quedó Un buen lugar en el Inter Segundo lugar Miren Segundo lugar en el Inter Saludos Partido Palomo Alfredo Torres Parecen bandidos Sí Don Silver ¿Por qué somos de banda amigo? ¿Por qué? Felipe Ledesma Davo Jiménez Saludos para Orquídea Dorantes De Rancho Locotal Le mando un saludo David Alex Escobar Bonito programa Estamos con ustedes Saludos de Chalco Linda Tarde Pablo Tobar Junior Rendón Emanuel Granillo Edgar Pedrosa Romero González Roger Ahí está Saludos Sur de Texas González Roger Lo vamos a tener La próxima semana José Jiménez Mikey Carrillo Antonio Revuelo Silvestre José Soto Roberto Soto Saludos desde Chicago Granja El Dormido Antonio Revuelo Saludos desde Huitzuco Guerrero José Jiménez Samuel Meléndez Hernández Buena tarde La Peña Galística Raúl León Saludos Raúl Saludos Raúl No dejes de contactar a Raúl Para productos en Coajimal Para ver Gustavo Gustavo Nava Guzmán Carlos Javier Vargas Saludos Don Don Silver Saludos Jesús Antonio Liberatú Desde Teoloyucan Estado de México Teoloyucan Teoloyucan Estado de México Catrin Rank Saludos Antonio Peral González Saludos a todos Antonio González Desde Oxnard Desde Oxnard California Aarón Pais Piedra Cruz Saludos José Tinajero Desde Tlaxcala Aarón Pais Carlos Neftalí Vira García Desde California Raúl León Héctor María Mario Chapa Super programa Va a estar bueno Será Mario Chapa Hijo de Don Tito Quien sabe Héctor Mario Chapa Héctor Es familiar Estudio Los Chapa De Don Tito Chapa Si A lo mejor es su hijo O su nieto Carlos Alberto Jiménez Para contactarlos Gallera Elfeo Saludos Jorge Valenzuela Emanuel Márquez Saludos para usted Y al equipo De La Peña Gallística Luis Carlos Quintana Saludos mis amigos Un saludo Desde El Paso Juárez TLC Game Farm Gallera La China Aarón Paniagua Saludos desde Chihuahua Augusto Alcántara Buenas tardes Saludos desde San Diego California Amigos Deberían invitar Al arquitecto Carlos Robles Si Más que el Arqui Robles Nos dijo que Que a él le gustaría Que fuéramos allá A Oaxaca Entonces estamos esperando Que pase esto De la De la pandemia Para poder ir a A visitarlo Al arquitecto Va a estar padre Con él Churrunda Valladolid Saludos desde California Aarón Pais Piedra Cruz Desde Tlaxcala Arteaga Jefe Saludos a todo el equipo Creadero de Gallos Las Torres Saludos Pablo Vladimir Loaiza Pérez Saludos a todos Los de La Peña Gallística Muy buenos programas Siempre felicidades Fer Banda Por cierto Que poner Hay que poner cal En el Hay que poner cal En el bebedero Ayuda a prevenir El zarro Y el moho En los bebederos Muy bien Antonio Peral González Amigos de La Peña ¿Quién tiene giros buenos En nuestro país? Híjole todo Híjole todo Hay muchas Todos los que los manejan Los tienen muy buenos Puso unos giros Pero son con radio Con su Eder Don Silver El amigo de Elite Game Far Que apenas entrevistamos De Puerto Vallarta El que está creando Con Joe Brown Ayer publicó Unos giros muy bonitos Patas Amarillas Don Silver Saludos Don Silver Saludos ¿Usted sabe por qué Algunos pastores topan Con pechera Y con qué finalidad? No No Así Pechera Yo he visto unas No sé si sean esas Que las agarras así Como portafolio Les metes las alas Sí Y así están tomando Puede ser esa Como si fuera mona Gallos Lagoya Saludos Francisco Beto Estrada Mena ¿En qué calle De la Colonia Hidalgo Vende su alimento Don Silver? Estamos aquí por La base ¿Verdad Don Silver? Sí, la base Arango Omar Saludos desde Oaxaca Javier Lara Osorio Saludos a Alejandro Flores Rancho Colorado Criadero de Gallos Las Torres Creo que güey Me da trazado ¿A dónde, René? Adán Araiza ¿Cómo se prepara La avena fermentada? Este Pues nada más Se pone Pones la avena En el trasto Yo la ponía En cubetas Ponía Una para Cada día Por ejemplo Pero puedes poner 4 o 5 cubetas Pones la La avena Le pones agua Le puedes poner Un chorrito de De vinagre Yo nada más Así vacía Con vinagre Y la vas dejando Hasta que Al otro día Te fijas Porque absorbe El agua Hasta que quede Bien tapadita De agua Ya que absorbió Todo Le vuelves a poner Agua Ya que queda Ya que queda Mojadita Se fermenta Y ya que está Fermentada Ya la empiezas a dar Yo por eso ponía En varios lugares Porque se va fermentando Para que estuviera Por orden Le gastaba Primero uno Luego el otro El otro Haciéndolo Haciéndolo Como en serie Javier Rubí Saludos al Capi Y a Don Silver De parte de su amigo Javier Rubí Alias El Chin Le manda un saludo Un saludo Son muy buenos amigos Tanto El Chi Como Pepe Muy bien ¿Son familiares? Debe ser Por el apellido Sí Se llevan muy bien Entre ellos Siempre los he visto juntos Saludos amigos De La Pluma Y a todos les están Miguel Azteca Naya José Jiménez Giros buenos Paco Balbarte De Don Gustavo Sánchez A buen preso Muy recomendado Dicen aquí José Jiménez Héctor Mario Chapa Sí Mi tío abuelo Yo soy nieto De su hermano Mario Chapa De Los Santos Sí Yo soy nieto Un buen soltador Yo soy nieto De su hermano Mario ¿Era soltador? Sí Muy bueno De los buenos Como bueno Bueno De los soltadores Que usaban mucho Mucho la inteligencia Mucho la lógica Él nunca lo veía Jalándole al gallo Ni soplándole Nada con el gallo Serio 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 Y pues es lo mejor Si está lastimado Y usted Herido Y usted le está dando Unos jalonsísimos Ahí Queriendo le arrancar El pescuezo Imagínese Herido Y que le den De cachetadas Y como que no En cambio Lo trata bien Y Mario Era muy buen A mí me gustaba mucho Como soltaba Sabía bien Acomodar sus gallos En las rayas Muy bien Buen gallero Buen gallero Ractarch Lemus Fajardo Saludos don Silber A René Y a todos los del programa Saludos A todos sus suscriptores Era de los buenos Él jugaba contra todos Los de primera Contra todos Contra todos Incubadora don Rafa Saludos Beto Un saludo Al señor Andrade De Tijuana Ah este Chuy Los hermanos Lo vamos a apuntar Ojalá Y que los entrevistamos Tienen muy buenas Sabes ellos Ediomar Cambrón Saludos Ediomar Julio Ortega Saludos Desde Amecameca Puro del IRREC Hermanos Ortega Karma Game Far Martín Mendoza Saludos Saludos a la Peña Gallística Alan Núñez Bastida Saludos Alan Zapata 65 Saludos De San Mateo Ciudad de México Ecras Olsep Saludos Desde Perú Saludos amigos Saludos Saludos Miguel Gerardo López Díaz Dice ¿En qué alimento Se puede encontrar Melanina Que es lo mejor Para la pluma Hijo Como tal Melanina No sé amigo Este Le ponen Metionina Que es un aminoácido Si El aminoproteín Trae perfectamente Balanceado Los aminoácidos Ahí Gerardo Herrera Saludos Don Silber Saludos Gerardo Saludos Desde Ciudad Juárez A Juan Jesús Domínguez Gerardo Herrera Güero Junior Flores Saludos Don Silber Saludos Los colaboradores De La Peña José Jiménez Don Silber Ahí nos vemos En el Mida América Vamos a ir a calar La changa Dice Si amigos Si Dios nos cuesta vida Vamos a A calarlos ahí Francisco Javier Saludos a Linje Saludos a Linje Linje Vilchis Lalo Este A Ale A todos Sergio Leaño Saludos desde Villanueva Zacatecas Partido Cárdenas Pablo Barrera Van a subir los videos A Youtube Si Carlos Tapia Saludos Han Jalapa Saludos desde Coronel Guanajuato Buenísimo programa Gracias Coronel Carlos Neftalí Lira García Papaloapan Game Farm Desde California Miguel Duarte Galindo Saludos Don Silber Saludos Saludos De Don Cangrejo Game Farm Don Cangrejo Saludos Don Cangrejo Se prepara Ya nos comentaron Santos Estrada ¿Qué pasa cuando un pollo Aparentemente sano Aparece muerto en horas Con la cara medio negra? Generalmente es Cólera aviar amigo Pasteroelosis Una de las formas Que se presenta El cólera aviar Es la muerte súbita Si Un infarto También podría ser Si También A veces no Están Muy consanguíneos O con alguna Afección cardíaca Y se mueren Así de fácil Lo ve usted De repente se ve Ese que empiezan Empiezan Y se mueren Y si no lo ve Pues nomás lo ve Un día para otro muerto Jorge Lerio Lerio Martínez ¿Cada cuándo Se debe usar Medicamento Para prevenir Coxidia En toda la gallera? Jorge Desde Honduras Cada dos meses Amigo Yo les recomiendo Cada dos meses Dos días Dos mililitros Por litro de agua Durante dos días Don Silver ¿Vende gallos puestos? No amigo No tengo tiempo Si no si lo hacía En un tiempo lo hice Pero ahorita No tengo tiempo Atiendo todos mis aves Y Y todo el día Estoy ocupado con ellas Entonces no tengo tiempo Y para tener gallos Hay que dedicarse A moverlos Muy bien Los arcos alimentos Balanceados Saludos de Morelos Saludos amigos Saludos Luego nos pasan su dato Porque hay luego gente Que nos pide información ¿A qué edad se le puede dar semilla A los pollos? Yo creo que a partir De los dos meses ¿No Silvia? Yo la doy cuando Sí como Yo le estoy dando ahorita Como me dijo Barragán Y me ha dado un buen resultado El inicio El inicio que es puro polvito Con polvito Ese es como Si fuera de pelet Entonces desde el inicio El desarrollo Que es puro pelet También Y me decía él Hasta que los quiera uno Dejar de crecer Es cuando le empiecen A poner grano No es que con el grano No crezcan Pero sino que se van Bien bonitos Y si le sigue dando El pelet este Se van mucho para arriba Entonces usted ya Los ve proporcionados Y del tamaño Que cree que Que pueden quedar Y les cambia Al mantenimiento Y acuérdense amigos Que cada vez hay más La tendencia Por investigación científica Que hay que usar Más pelet Sí Cada vez Este Empresas Con mayor Este Investigación Calidad Prestigio Nos dicen Que hay que usar Alimento en pelet Sí Como es Agustín Como es Bimifos Como es Nutec Como es ¿Quién más? Este Los de Tepatitlán Que el alimento Amigo no Voy a pensar Que porque es pelet Es de harinas O de ese alimento Es de grano Perdón O sea Los granos Están balanceados Y están Este Los muelen ¿Verdad? Para hacerlo pelet Sí Entonces ahí Le pueden aumentar Vitaminas O proteínas Y lo que le quieran Aumentar al pelet Es la ventaja De eso Y de otro modo El puro grano Necesita balancearlo Muy bien Y hay granos Que no tienen La misma calidad Entonces Están como Las cursas Decíamos Que esto con esto Da esto Sí También grano Con esto Hay de grano A grano Hay granos Muy frescos Y granos Muy de primera Y hay granos Ya secos Ya muy feos Que eso no tienen La misma Los mismos nutrientes Que un grano Fresco Y bonito Sí Y aparte Nos platicaba Nos platicaba El doctor Francisco Hurtado Ahora en su plática Que tuvimos con él Que hay Pellets De colores Que son nada más Para darle Presentación al alimento Para el duele El gallo nada más Porque en realidad Es lo que decía Que el gallo Se va a estar fijando Los colores Y parece que no Pero hay un pellet negro Que no les gusta Los gallos No sé Y nos decía Que a veces Es puro salvado Antes la sema Cómo se antoja Prepararla La vendían Así le echabas Agüita Y luego le dabas A los cerdos Y a los pollos Y a todo Se quedaban Con pura sema Si Este Si cada vez Hay más La Tendencia Amigos De usar alimento En puro pellet Este Vamos a invitar A algún médico Ya lo estoy contactando Para que Un nutriólogo Para que nos platique eso Porque si cada vez Más Más fábricas De alimento De prestigio Usan puro pellet Yo creo que es lógico No Doc Porque si ahí Le pueden adicionar Cosas que necesitan Nutrientes Y requerimientos Que necesita El ave Se lo ponen En los pellets Si Muy bien Y además No tienen chance Los gallos De escogerla Hay granos Que les gustan más Y hay granos Que luego Les da por dejarlos Sobre todo Cuando ya están saturados Bien de alimento Dejan algunos granos Hay algunos Que el maíz No les gusta Entero Ajá Si Porque no los acostumbró Pero si los acostumbra Si Si les empieza a gustar Muy bien Mauricio Rafael Dice Yo tengo unos pollos Ya están vacunados De todo Y se me han puesto Malos de gripe Ya les metí Diferentes antibióticos Si quieres Mándame un mensaje Amigo Mauricio Para ver Este Que me platiques ¿Qué antibióticos ¿Qué antibióticos has usado? Si Este Para ver Que podemos recomendarte Juan Hernández Jiménez Antonio Javier Lara Osorio ¿Qué opinan De la línea Nopal Muj? No lo reconoce Según yo Amigos Es de El amigo Que entrevistamos Que por cierto Yo tengo una Polla Hamlin Que me mandó Él de Oregon Acuérdense Lo entrevistamos aquí Este Fede Hernández Que lo entrevistamos Si yo creo que son buenos Amigos Él está En En Oregon Muy amigo Del señor Este No sé si a su hijo De Alex Hamlin Que crió muchos asiles El más joven Él es muy amigo Están ahí en Oregon David Ávila Saludos Luis Guillermo Martínez ¿A qué edad se les puede dar Semilla a los pollos? Ah bueno Lo que decía don Silvio Ya que han Terminado Su crecimiento J. Bosch Saludos Como los acostumbres Amigo Puedes irles dando Poco a poquito Metiéndoselos Es cosa de De ver Cómo te funciona Sí saludos Al Pelón Amigos Saludos J. Bosch Saludos Cómo van todos Pepe Rubí Arturo Rubí Saludos A la Pepe Saludos Over Carpinteros ¿Conocen a alguien Que tenga la placa Coscán? Con el K Coscán Ahí te mandé una foto Para que la pongas La más bonita La más bonita Saludos amigos Jorge Velázquez Saludos Jorge Estábamos platicando De los asiles Que publicaste ayer Muy bonitos Muy muy bonitos Miguel Miguel Azteca Canallas Y los granos Viejos Pierden propiedades En la comida De los pollos ¿Qué referencias Tienen del alimento Agromás? No lo conocemos ¿Sabe de dónde vienen Don Silver Los asiles Que traía el ingeniero Madrazo? Dice César Rivera Híjole Tendríamos que preguntarle Agustín Barragán Ahí está Hoy cumple Nueve años De fallecida Mi mamá ¿Ese mamá? Sí Hoy cumple nueve años Allí estaba En la escuela De Renesí ¿No? Sí No, ya no vive Mi papá Que cumple noventa años Que cumple noventa años La semana que entra El martes Salgado Zavala Raúl Alguien que venda Programas de vacuna De pollitos River La venusa No tenemos Pero a lo mejor Con el distribuidor De Tijuana ¿No? Sí Con Roberto A ver si lo ponemos Ahorita ahí Sí Muy bien Juan José Alfredo Navat Este Mándanos un mensaje Y te damos los informes Amigo Mándanos un mensaje Aquí a René La Peña Gallística Saludos cordiales Desde Oaxaca Abdiel Santos Saludos Abdiel Mike Reina Le mando un saludo Don Silber Mike Un saludo Muy bien Pues vamos a conectarnos Ahorita ¿Es él no René? Para el amigo Que Que nos estaba comentando De En Estados Unidos Ahí está Seis sesenta y cuatro Seis diecisiete Sesenta y seis cero dos Y seis seis Cuatro tres Diez treinta y tres Noventa y dos Fernando R. Torres Fernando Roberto Torres Fernando Roberto ¿Qué opinan de los gallos De Jesús Solís De Roster Villaja? Son buenos Sí Rancho Lespolón Saludos amigo Marilena Ramírez Señorita Saludos Gracias Marilena Saludos 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 Don Silber Doc Renesín Adrián Rondán Saludos Saludos Muy bien Tengo un gallo Tengo un gallo Que tiene patas Con hongo Que puedo echarle Scarlet amigo Te va a ayudar Muy bien Hay quien usa Hasta el aceite Quemado amigo Scarlet Con eso te quedan Muy bonitos Y puedes servirte Pero si no Hasta el Con aceite Quemado Para los Ácaros Los gallos De Jesús Solís Le gustan mucho A A Ramiro Terano El día que estuvieron aquí Nos comentaban Que eran amigos de él Sí Saludos Un placer verles Un abrazo Eduardo Zúñiga La palmera Palmera Jorge Sainz Morenzi Arizona Jorge Velázquez Yo no tengo asiles Me confundieron Dice Saludos Si no 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 Eran los Este Le decía de los giros Sí Los giros Los giros Los giros De Que publicaste Los giros Un saludo A Raúl Jalomo Diego Peña Pastor Cuellar De Granja Las Pintas Y Amuleto Unidos De Monclova Coahuila Y Frontera Coahuila Dos partidos Que se unieron Dos Dice un saludo Para ellos Raúl Jalomo Saludos Diego Peña Y Pastor Cuellar De Granja Las Pintas Y Amuleto Unidos ¿Qué opina Don Silver De los Regular Grey? Son unas Sangres muy buenas Amigos De Timmy Atkins Sí Pues son Mucho Mucho Muy finos Son finos Finos Y son gallos Que te le dan Muchas Cualidades A otras Ángeles Que con lo que Los cruces No son los gallos De la rapidez Que dijeras Son ráfagas Pero son muy certeros Super finos Que es lo que se necesita Y cortadores Casi nada Casi nada Tienen todo Son gallos Bien completos Al médico De Plan de Agua Prieta Saludos Saludos Ángel Villarreal Mándenle un saludo Para el partido El Chivero Saludos El Chivero De De Chihuahua De Chihuahua Canejo Jalisco De parte Del amigo Chaparrito De Nochistán Zacatecas Saludos Amigo ¿Cómo se llama El Mero Mero De Granja FH Mexicali Se llama El Doctor Francisco Tiene muy gallos Muy buenos Amigos Contáctenlo Si alguien quiere Muy buenas Sangres El tiene Los regular Muy buenos Maneja Butchers También Tiene varias Sangres Que maneja Muy buenas Pablo Padilla Saludos Pablo Saludo Don Paco Un saludo ¿Dónde vas a venir Pablo? Buenas tardes Don Silvio René René Saludos Desde Austin Texas El programa Pasado Jube Hablaba De antagonismo Pregunta ¿Es correcto Usar un desparasitante Y vitaminas Al mismo tiempo O pollos En libertad? Si, si se puede Lo que Comentaba Jube Incluso dice Que está en el perfil De asesoría Reverlap Que ahí vienen Los antibióticos Que son antagonistas Él lo publicó Si Es importante Saber amigo Porque luego Metemos productos Que chocan ¿Verdad? O que se potencializan Entonces ya le estamos Regando De cualquiera De los dos modos Pablo Barrera Mándenme un saludo Para el señor Reyes Avaroa Del partido Rancho Talismán De Los Cabos Un saludo Un saludo Señor Reyes Entrevisten a pastores Que nos den tips ¿Qué opinan De la sobrepoblación En las galleras Con esto de la pandemia Se paró la venta De gallos? Si, yo creo que hay Sobrepoblación Pero yo creo que hay No ahorita J.Wash Yo creo que desde siempre Bueno desde antes Antes de ahorita De la pandemia Yo veía que Que había sobrepoblación Yo creo ¿Por qué lo pienso? Porque veo muchas rifas Mucha gente Haciendo promociones Entonces no sé Es cantidad Porque sobrepoblación Es cuando tiene Animales asesinados O sea En el espacio Que no es adecuado Es la sobrepoblación Hasta en el humano Cuando hay mucha gente Que esté todo Vienen las pandemias ¿Verdad? Pueden venir pandemias Sí Aunque no sé Si lo diga Don Silver A lo mejor Si es efectivamente Sobrepoblación Es cuando están Muchos hacinados Hacinados Sí, o sea Que tengo un lugar De 10 metros Y quiero meter 50, 60 gallos Pues no Por eso le decía Pueden que ir en la azotea Pero de acuerdo Al tamaño que tiene uno Pero aquí comenta J.Wash Don Silver Con esto de la pandemia Se paró la venta De gallos Ah bueno Por eso Pero yo lo veía Desde antes Yo veo que Que este Se para amigo Cuando no hay jugadas Que empiezan a suprimir Las jugadas Y ahorita pues Ha habido muy pocas jugadas Dice aquí J.Wash ¿Cómo ven el remate de gallos? Conozco mucha gente Que están rematando Sí Yo lo veía Desde tiempo atrás Unos meses atrás De la pandemia Que había muchas rifas Sí Entonces no sé Realmente Este Si haya mucho Pero sí Sí se ve Carlos Cisneros Saludos Osvaldo Tavera Raúl León El libertín Ya es un desparasitante Que está adicionado Con vitaminas Sí Saludos al equipo De La Peña Gallece ¿Quién tiene buenos Claret y White Hartle En México? Claret El doctor Chuy Ruiz El doctor Ramón Ortiz Ramón Ortiz Tiene muy buen Claret White Hartle Chuy lo que tiene Son quelsos blancos Ah sí Y creo que también Debe tener No son claret Son quelsos Me parece A ver si nos lo confirma El amigo Chuy Ángel Virre Que hace muy bonitas Botanas Cómprele amigos Tiene Está muy padre Sus botanas Bien acabadas Están bien diseñadas Están bien medidas Tienen las medidas Que deben tener Las botanas Para que corten Como debe ser Saludos ¿Quién tiene Los mejores hatches En México? No pues es difícil Hay mucha gente Muchos tienen hatches Buenas Dice Orlando Gutiérrez Buenas tardes Tengo un gallo Que se le está secando La pechuga Si come Y la cara Está blanca Así Miren amigos Les he platicado Algunas veces Que Lo ideal es mandar A hacer pruebas Al laboratorio Pero luego hacemos Por descarte Que no es lo ideal Por descarte Hacemos Más o menos El diagnóstico ¿A qué me refiero Por descarte? Pues si ya están vacunados O sea Vemos la historia clínica Si ya están vacunados Si están desparasitados Si tienen tratamiento Contra coxidia Como dice aquí Entonces Si si llevamos Un buen programa preventivo Este Y ordenado De desparasitación Y coxidia O sea Cada dos meses Este Es muy probable Que sea Marec Que es una de las Características O de los signos Que presentan las aves Comen muy bien O comen bien No les falta El apetito Pero no engordan La pechuga Se empiezan a enflacar Y la cara se les pone Precisamente Y quieran voltear la navaja Pues puede pasar eso Y hay galles que cierran Mucho las patas También Y sabes por qué Se despatan mucho Cuando empezaron a usar Esta navajita Que es de doble filo Al principio Se habían muchos Despatados ¿Por qué? Porque llegan Rebate Hacen esto Entonces Con la parte de atrás Para que sea de doble filo Deben tener filo atrás Entonces se despatan solos Cuando empezó a usarse esta Hubo muchos despatados Que no había Que el mismo gallo Se despataba ¿Y a qué se debe don Silber? O sea Porque después ya no Con la otra también puede pegarse Pero como está chato Pues no se despatan Y con esta sí Lo noto usted En las jugadas Que las cortadas Que se dan solitos Ellos que cierran mucho las patas Por eso La de doble filo ¿Y si ofrece ventajas Tener doble filo? Pues sí Sí Si antes era de un filo ¿Por qué tiene ventaja? Porque cuando entra Corta Y cuando sale Pues corta más otra vez Date la herida Y al jazacarla Ya sea que se trabe Y después la saque O que el gallo mismo la saque Corta más Que a que se estuviera chata Nomás cortaría de entrada Y después sale Ya normal Pero si le da así El filo este que tiene Pues corta Como ya estaba metida En la carne La navaja Pues corta Sí Sí Son más Más seguidoras Saludos Desde Ciudad Juárez Bueno Llegando de trabajar Saludos para todos Max Pro Vamos a ver rápido Saludos Porque vamos a enlazarnos Con Chapo Aguilar Saludos Espero que estén bien Dice Un desparasitante De amplio espectro Nos tenemos el Ripercol Que es el evamisol El libertín Y el albendal Amigo Y sí Y rótenlos Le va a funcionar mucho Bueno Vamos a enlazarnos Vamos a enlazarnos Ya estamos Y sienten en la pata Y va a ver como ya entra De otro modo Ah ya le La arreglé Mira todo lo que le quité Ahorita en lo que estamos Platicando Le di con la navaja Ya la arregló Sí Vio como asienta Ya muy bien Entonces ya la puede usted Usar de levantarla Y quedaba muy justa Entonces si la quiere levantar Atrás No se puede Y adelante menos O morse el gallo Y lo liga Ah sí Ya está bien Esos detallitos Que son bien sencillitos Sencillitos Y lo hice aquí Rústicamente Con la navaja Mira todo Todo lo que le quité Mire Tiene el orificio Muy justo Sí Exacto Lo tiene parejo No tenía caja Tenía Todo lo que le quité Sí Bastante Ahí está Con la navaja Amigos Muy bien Le echamos arregladita Aquí Quedó ya Déjenme Con eso De la contaminación De Don Silver Espérenme tantito Espérenme tantito Para que estemos parejos Para que no sea De allá para acá Y de aquí para allá Dice Tú sabes que estás contaminado A ver Vamos a ver Vamos Cada vez tenemos más cerca El coronavirus Híjole Por todos lados Hay gente conocida Que se ha enfermado ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos? Bien Gracias Aquí andamos Saludos 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 a Peña Gallística Gracias Gracias Aquí andamos Te manda un saludo Saludos a No sé si podía tomarme unos minutos Para mandar unos saludos A Bacón Peralta Claro que sí Con gusto Aquí te manda un saludo Don Silver René René Yo un saludo Saludos Saludos Adelante Adelante Mándale saludos Claro De México De México El DF Mi hijo Mi hermano Grande pésame Para él Y aquí estamos Amigos Saludos a todos los galleros De México Gracias Gracias ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Daniel Iguado ¿Daniel? Partido Daniel Iguado Partido del Camaleón ¿Por qué le pusiste Camaleón? La historia surge Porque nosotros compramos Un terreno De tres acres Aquí en Estados Unidos Y salían muchos camaleones De esos mexicanos De esos que parecen Que es como un Picudo Así que es camaleón mexicano Ah vaya Y de ahí salió el nombre De ahí salió el nombre Salían muchos de esos En el terreno Es que Es poco desierto Aquí donde vivimos Y hay mucho camaleón Muy bien Oye ¿Y desde cuándo Daniel Te gustan las aves? Pues de toda la vida De toda la vida Hemos estado Nos gustaban las aves Nosotros empezamos De corta edad Como los 17 años En las aves Ajá Y ¿Por la familia También les gusta? No Fíjese que no Nosotros fuimos Los primeros que empezamos En este ámbito Ajá Sí Ah vaya Y este ¿Y qué líneas crías? Pues mis líneas principales Es el radio Roundhead Sweater Blueface Oaxaco El Oaxaco Y el Asil Son nuevos Apenas en la gallera Ah vaya Y Y el El rubo También ¿Tú crees que? Y el otro es el Shorty Bullet ¿Tú crees que sea Este ¿Cómo te hago la pregunta? Si Si tienes radio ¿Es necesario Tener White Huckle? ¿O ya no? ¿O tienen características Parecidas? Pues No No mucho Lo que pasa es que El White Huckle Es una sangre Más pura Es sangre vieja Ajá Es sangre que Es original Originalmente Las primeras sangres Que existieron Ah vaya Sí es que Y el radio Pues ya Ya está trabajado Más Ya es poquito diferente ¿El radio Trae algo de White Huckle? ¿Cree que trae algo? Puede ser Sí Bien Está hecho White Huckle Con Murphy Algo así ¿No? Sí Con Murphy No sé qué más le pusieron Muy bien Una vez entrevistamos A A Fede Hernández Ah pues ahorita Que decían De los Blues Este Y él Le dice Oaxacos No sé si por La pronunciación O más facilidad Pero dice Son los Oaxacos Sí es la pronunciación Es que Es Es El nombre gringo Y Y se pronuncia En diferentes maneras La gente Oye Y que Que este Ya apuntamos aquí Las líneas que manejas ¿Cuáles son las cruzas Que normalmente Haces para Pues que te ha funcionado Estábamos viendo En las fotos Que tienes un segundo lugar Ahí en el Inter Así es Ah Fue la primera vez Que he participado En el Inter Y Nos fue muy bien Y Y Y que Este Perdón Que Que cruzas Este Te gusta hacer Para participar En este tipo de eventos Sí es la primera vez Que jugamos en el Inter Ajá Y fue Fue la primera vez Que como competimos En un evento grande Y nos fue muy bien Ah Conocimos ocho Peleas al hilo Que era Que era un récord Y Jugamos la final también Desgraciadamente La última Y que cruzas Llevaste a ese evento Ah Todas mis cruzas Traen roundhead Ajá Todo lo que tengo Yo tiene Le cruzo con roundhead Y en el Inter Los últimos Que jugamos No traen roundhead Porque Mi gallo roundhead No me da pesado Batallo mucho Para agarrar Gallos de Dos Cuatrocientos Y dos quinientos Ajá Y cuánto le metes De roundhead De mitad A un cuarto Hasta tres cuartos O sea que el roundhead Más bien es mi base Ah muy bien Y este Qué tipo de roundhead Manejas Ese lazy Este roundhead Originalmente era de Oscar Atkins Hace veinticinco años Ajá Sí Y Pero yo lo Yo lo modifiqué Porque Era un gallo Muy cortador Muy fino Pero no volaba No quebraba Ajá Entonces yo Yo localicé Otro roundhead Lazy También Del Gary Gilliam Y yo hice Mi propio roundhead Para que me jugara En todos lados Ah vaya ¿Consideras que Que si tiene uno Roundhead Ya no es necesario Meterle Asil A nuestras cruzas? Pues El asil El asil Es muy bueno Igual que el roundhead Lo único que me gusta El roundhead Es que tiene más ley Es Es de mucha ley Ajá Sí El roundhead El asil Es muy cortador Y muy efectivo También Más que el roundhead Es de mucha ley Ese puede estar muy herido Y sigue peleando Ah vaya Este Y Y tú tienes También crías asiles Sí Esos asiles Apenas los tengo Dos años con ellos Los traje de Texas De De mi amigo Rubén Treviño Él los tiene muy bien calados Y la gente Estaba pidiendo Y lo añadía A la cría Este año Ah muy bien Ya 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 vas a empezar A A probar Los esos Exacto Ya tengo Pollos Este año Ya 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 voy a empezar A ver Cómo 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 Funcionan Los asiles Ah muy bien Oye Este Qué le recomiendas A Qué nos recomiendas No a la gente A qué nos recomiendas Para Poder hacerse De buenas líneas Pues Mucha suerte Es lo que Es lo primero Que Que lo recomiendo Ajá Si porque Se batalla Mucho Para Este Para conseguir Buenas líneas Este Es más Yo creo que Ya es la historia De todos Que todos Tenemos que pasar Por esas cosas Vamos Vamos comprando Cada vez Y otra recomendación Que les doy yo Que Muchos mantienen La línea original Muchas veces Hay que modificarla Porque Vienen ya Muy Muy Como les dicen Aquí Muy 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 entre Muy entre ellos Sacados Muy Hay que modificarles Un poquito Para que salgan Las cualidades Tenemos muchos Este Ya no me acuerdo De cuántos hemos entrevistado Pero De las gentes Que entrevistamos Pero algunos Hace poquito Nos comentaban Que Todos los tríos Te van a dar Muy buenos Buenos y malos O sea Los hijos Te van a salir ¿Qué piensas de eso? Yo Yo pienso Que depende De la cruza Porque A mí me dan Como un 80 90% De efectividad Los gallos Que jugamos Y es por las cruzas Muchas veces Es la cruza Que tienes Que vas a hacer Es lo que funciona Te lo pregunto Daniel Porque Este El nivel Está muy fuerte Ya cada vez Está más fuerte ¿No? Y entonces Está muy fuerte El nivel Y lo que quieres Es corte Lo que quieres Es corte Y efectividad Y movimiento Muy bien Ahorita que tocas Ese tema Hace rato El licenciado Y decirles Iván Kivas ¿Cómo se llama? Que estuvo con nosotros En Iguala Gerardo Sierra Que iba a ir El licenciado Gerardo Sierra Hace rato Hizo la pregunta Que qué Que qué prefieren Corte o Finura O casta O clase Sí ¿Tú qué prefieres? Pues Yo les puedo decir Que en el Gallo Cerranje Yo encontré Todo lo que necesitaba Porque trae poder Corte Y casta Sí Y Y es lo que Más bien por Por eso es que estamos A donde estamos Ahorita porque Me encontré Una línea Que valía la pena No pues está bien ¿Qué tal Te cruza Roundhead Con Suéder? Es una de las Que vendo más Roundhead Suéder Cruzo Roundhead Con Radio Roundhead Con Blueface Y Y Roundhead Con Giro ¿Y metes El macho Roundhead O las pollas? Las pollas Uso las pollas Las pollas De Roundhead Con Gallos Limpios Suéder Radio Blueface ¿Qué tal Con Radio? El Radio También es Original Mediente De Oscar Esas son Mis sangres Más líneas Que yo tengo De hace años Son mis Primeras Dos líneas Buenas Que agarré A Don Silver A Don Silver Le gusta mucho La cruza De radio Le funciona Muy bien Aparte Son muy buenos Los radios Y el que tengo Yo Tiene una cualidad Que es también Un poco vivo También También es Esta esquiva Es como que Se devuelve Antes de De patalear Por eso es que Me gustó Y Conservado Por más de Veinticinco años Está bien así Y aparte Hacerlo así Casi Casi todo Lo cruzas Con Roundhead Como que se hacen Las cosas más simples Luego tenemos De todo En la granja Exacto Ya sabes Que todo Trae Roundhead Ando Batallando Y Por Por mi Experiencia Me han dado Más efectividad Con el Roundhead Oye ahorita Que dices Que tú Los cruzaste Con los de Gary Las pollas De Gary Se ven Como si tuvieran Mucho Asil Exacto Son más asiladas El gallo mío Original Roundhead Es como Parece una Una pelotita También asilado De fútbol americano En donde Estás tú Una pelotita De fútbol americano Muchas veces No lo preguntamos Pero no sé Si tú quieras Decirlo En dónde En qué Estado Te encuentras Yo me encuentro En Nuevo México Ah vaya En Nuevo México Y Como le digo Nosotros Tenemos muchos Años En los gallos Pero De Apenas empezamos A vender las aves Hace poco ¿Crees que haya Diferencia Entre la crianza En Estados Unidos Y en México Pues yo digo La comida Más bien Acá está muy Aquí la comida Está muy Muy bien cuidada Aquí todo está Todo está Restringido No puedes No puedes Meter nada Que Que no Que no Que esté Que esté pasado Estamos Estamos Monitorando Todo el tiempo Si Hay buena Supervisión Exactamente Aquí Aquí Si no Trabaja No No entra Si Estábamos Comentando Antes de que Entrábamos Contigo Que Este Aquí en México Está ahorita La tendencia Y sustentada Científicamente No nada más Así como Moda Está ahorita Viviendo la tendencia De empresas Que opinan Que hay que usar Casi puro pellet ¿Qué piensas tú? No Yo Yo uso Más Más grano Natural La pellet Si la uso Pero Pero Como se dice En cantidades Controladas ¿Qué proporción Das de pellet Maíz O grano? Pues La comida Está hecha Por Por Tres clases De pellet Maíz De trigo Trae como Veinticinco Granos ¿Pero qué proporción De Pellet Qué porcentaje De pellet Das? Yo diría Como un Veinticinco Por ciento De pellet Trae El El Costalito Ah Fíjate Porque mira Incluso Varios amigos Que han De alguna forma Se han acercado Con Gary Gillet Este Nos han hecho Favor De pasarnos La La fórmula Que 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 Él Y casi Todos Coinciden En que Se maneja Con un Setenta Por ciento De pellet Qué bueno Que así Se las Así se las Pasó Gary Gillet Sí La única Diferencia Que Que ellos Viven En lugares Más Verde Nosotros Vivimos En un lugar Seco Yo vivo En un lugar Desierto Entonces A mí La del Pélez No me Funcionaría En un Setenta Por ciento Necesito Más Más Sustento Para el Gallo A ver Déjame Pasarte Algunas Algunas Preguntas Que nos Está Haciendo El Público Dice Felipe ¿Cómo sale La cruza De Roundhead Con Hatch? ¿No le Salen Muy Bravos? Saludos Es Es que Lo bravo Depende Del gallo Cuando Tú Vas A escoger Un gallo Para cría Tienes Que fijarse Que no Sea bravo Porque Normalmente Un gallo Bravo Te va Bravo Muy Bien Y es Lo que Cuidamos Aquí En el Rancho Mucho Que Lo Menos Bravo Que Se Pueda Para Poder Manejar Al Gallo Muy Bien José Antonio Jacuínde Saludos Carlos Cisneros Dice Los Blue Face Con Roundhead Están Muy Buenos De Camaleón Dice Esa Esa Es una De Las Cruzas Que Usamos Son Cuatro Cruzas Que Tenemos Ya Especializadas Para 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 Combate Y ¿Son Al 50 Los Blue Face Con Roundhead Son 50 50 El Blue Face Arriba Con Las Blue Face Abajo Si Si Yo Tengo Un Blue Face Con Asil Que Hay Que Hay Regalar Para Todo El Público Pero Así Ya No Lo Voy A Regalar Pero Este Es Con Asil No Ya No Dice Tienes Que Mandarlos Acá Entonces Si Los Roundhead Del Ray Alexander Eran Pequeños Y Pesados Tipo Asil Dicen Si Eso Si Pero Los Del Ray Alexander Si Pero Es Que Hay Dos Tipos De Rapper Hay Unos Que Son Grandes Batones Y Pesados Es Como El Asil Igual Hay Unos Que Son Chicos Y Unos Que Son Grandes Es Según Como El Originalmente Lo Hagan Hecho Muy Bien Hay amigos Que se están Conectando Vuelven a Preguntar Aquí Cómo Formó Sus Líneas De Roundhead Y Cómo Hiciste Para Conservarlas Pues Durante Mucho Tiempo Conseguimos Los Roundheads Y Empezamos A Calarlos Y Todo Estaba Perfecto Les Faltaba Poco Vuelo Entonces Incribimos El Gallo De Gary William Para Les Vuelo Y Para Conservarlas Tenemos Los Tíos Sacamos Y Los Tíos Con Tíos Con Los Originales Así Se Va Conservando La Sangre Si Entre Familia Muy Bien Nos Preguntan Que Cual Es El Estilo De Pelea De Sus Roundheads Muy Completos Dices Cuando Principalmente El El Corte Es El Primero El Corte Y Luego Ya Trae Movimiento Y Juega Arriba Y Abajo Muy Bien Mario Aro Dice Los Roundheads Son Descendencia De Asil Es Una Duda Que Tengo No Sabría Decirle Los Originarios Que Hicieron Roundheads No quisieron Decir Nomás Dicieron Que Venían Venían Del Oriente Pero No Dijeron Si era Asil O No Era Asil O Si Traía Asil Muy Santos Estrada Nos Pregunta Que Cómo Apareces En Facebook Camaleón Game Fan Tengo La Página Y Tengo La Página Personal Si No Los Deja Aceptarlos En La Página Personal Pueden Poner Like A La Página Porque A Vez Está Saturada Si Dicen Que Tus Roundheads Pegan Muy Fuerte Coméntanos Si Son Fuertes Rápidos Y Cortadores Es El Estilo Que Traen Muy Bien Nos Comenta Amigos Que Aquí Preguntan Otra Vez Que Sus Lazy Con Que Los Cruza Con Todo Y Usa Las Hembras Los Mete Con Todas Sus Líneas Con Sus Radio Con Tienes Hatch Es El Blue Face Es Mi Hatch Y No Tengo El Rubo El Rubo Original También Tengo Pero Que Sangre El Rubo Hatch También El Hatch También El Blue Face Y El Rubo Son Hashes Y El Hero Shorty Bullet También Es Pata Verde Es Hash Hatch Muy Bien Muy Bien A ver Hay una Pregunta Que no Le Entiendo Mucho Pero A ver Se me ocurrió De ahí De esa Que si hay Gallos Baratos De Calidad Yo Creo Que Hay Gallos Baratos De Calidad Como Les Digo Hay Mucha Gente Que No Tiene No Es Conocida En Este Ambiente Entonces Los Venden Más Baratos Y A veces Tienen Bueno Si Pueden Hay Gallos Baratos No Necesitan Buscarle Porque Hay Muchos Que No Tienen Ya No Los Conocen Tanto En El Ambiente Y Si Pueden Agar Gallos Baratos Bueno Pero Es Difícil Verdad Porque Al gallo Se le Invierte Mucho Ya Cada Vez Si Queremos Sobresalir Hay Que Invertirle En Buenas Líneas Buen Alimento Buenos Medicamentos Por Cierto Hablando De Medicamentos Me Comentabas Que Querías Mandarle Un Saludo A A Eddie Patiño O A Hem Labs A Eddie Patiño Te Asesora Eddie Patiño No De Hem Labs Oh Si De Jan Labs Si A Todos Ellos Si Un Saludo Para Ellos Saludo Para Ellos Saludo Para Todos Los Que Están Conectados También Muy Bien José Ángel Ramírez Saludos Jesse César José Ortega Saludos También Guadalupe Campuzano Que Hace Estas Cachuchonas Perronas También Muy buenas Cachuchas Si Si Los Hemos Visto Está En Sinaloa Creo No En Sinaloa Exacto Muy Muy Bonitas Cachuchos Para Los Galleros Muy 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 Buena Calidad Muy Bien Saludos Para Jorge Omar Palma Dice Tengo Un gallo Foster Que Era Muy Manso Y Al Paso Del Tiempo Después De Entrar A La Reproducción Se Hizo Muy Bravo A Qué Crees Que Se Deba Eso Se Debe A Que Cuando Están Con Las Gallinas Se Hacen Agresivos Y Si Le Sigues Cuando Cuando En Trato Que Lo Tienes Con Las Gallinas Si Le Sigues Buscando El Gallo Se Va A Ser Bravo Es Territorial El Gallo Entonces El Gallo Por Cuando Está Cuando Está En Pues Él Si Él Protege Sus Gallinas Y Si Si Le Sigues Buscando Nos Pregunta Mingo Ramírez Que Si Tus Lazy Cuando Haces Mucha Consanguinidad No Te Salen Algo Pintos No Nunca Me Salió Un Pinto Ni Un Morado Ni Un Son Limonados Todo Muy Bien Jesús Quiñones Dice Que Si Puedes Decir Cuánto Sale Un Cemental Roundhead Pues Un Cemental Que Sale A 600 Dólares 1200 El Trío Más Envío Claro Y Todo Eso Muy Bien Dice Carlos Cisneros Cuando agarras Baratos De Calidad Es Porque El Que Te Los Vende Se Retira O Tuvo Una Emergencia Familiar La Verdad No Es Que Acá En Estados Unidos Hay Muchas Galleras Que No Son Conocidas Y Venden Barato Y A veces Tienen Bueno Tienen Sangres Buenas Que Agarraron Hay Que Buscarle ¿Va? Hay Que Buscarle ¿Para Cruzar Las Mismas Líneas Si Influye El Orden De Que Una Línea Vaya Arriba O Abajo No 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 Influye Lo Que Hay Que Cuidar Nomás Que No Estén Muy Cercanos En En Familiares Que Sean Tíos Primos Porque Entonces Pierden Cualidades Muy Bien Hay Buenos Puntos De Vista Dice Jan Jalapa Si Hay Gallos Baratos Solo Que En Manos De Pobres No Valen Jorge Omar Palma Ramírez Saludos Eduardo Gómez Camacho Saludos Para Todos Los que Están Conectados Saludos Este Dice Eduardo Gracias A Toda Los Roundhead En Línea Prefería Roundhead Mi Saludos Saludos El Invitado Gracias Gracias Que Con Que Con Que Líneas De Todas Ha Ligado Mejor Tu Roundhead El Roundhead Es Una Línea Muy Buena Para Cruzar Es Parecido De Las Cines Es Muy Bueno Para Cruzar El Roundhead Por eso Lo Tenemos Porque Casi Con Todo Lo Que Le Hemos Cruzado Ha Trabajado Menos Con A veces No Me Trabajado Con Giro Con Cotitas Así Pero Normalmente Con Lo Que Todo Lo Que Hemos Cruzado Que Es Rápido Ha Trabajado Muy Bien Algún Tip Que Nos Puedas Dar Para La Gente Que Empieza Para Sacar Mejores Pollitos O Más Cantidad De Huevo Algún Tip Que Nos Quieras Decir Daniel Si Un Medicamento Y Sobre Todo Pendiente Con Con Los Fríos Todas Las Vacunas Que Llevan Para Que El Pollo Llegue A su Punto Cuando Crezca Este Crías Con Incubadora Sacas Con Incubadora Si Uso Pura Incubadora A Ver Dice Aquí Cris Mesa Saludos Midani Puro Camaleón Los Suéder Con Roundhead Son Lumbre Saludos Cris Saludos A Mis Amigos De Todos Los Galleros Que Están Aquí Dice Mario Del Aro Tengo Dos Roundhead Hermanos De Gallo Y Gallinas Roundhead Los He Ganado Unos Tres Veces Otras Dos Veces Pero Tienen El Problema Que Es Bravo Y El Otro No Es Tan Bravo Pero Cuando Tiene El Rival En El Suelo No Lo Remata A Que Se Debe Yo Pienso Que Es Por La Línea Con Sanguina A Vece Cuando Los Cruzan Mucho Entre Ellos Le Salen Fallitas Como Esas O Fríos O Cosas Así Entonces Tiene Que Buscar Una Infusión Nueva Para Que Le Quite Lo Bravo Y Lo Haga Más Corajudo Muy Saludos Saludos La Peña Y Al Camaleón Dice Marco Casimiro Muy Buenos Saludos A Marco Muy Buenos Roundhead Lupillo Hernández Juan Mendoza Como Ven Los Gallos Del Señor Andrés Arcadia Buenos Muy Buenos Juan Mendoza Como Puedo Localizar Si Pueden Dar Un Teléfono Como Te Localizan Ese El Teléfono Es 575 652 9029 Por Whatsapp Juan Juan Un Cuarto Este De Roundhead Nada Más Son Dos Líneas O Le Metes Un Triway A veces Meto Triway Si Hay Hay A veces Que son Dos Líneas Y A veces Tre ¿Cuál Te Gusta Más Los Dos O Los Tres ¿Cómo? ¿Qué Te Gusta Más Dos Líneas O Tres Líneas Pues Me Jalan Igual Si Trabajan Igual Es Que El Roundhead Es Una Sangre Muy Fuerte Es Como El Asil Lo Pones Un Cuarto De Tomo Le Sale Mucho El Roundhead Las Carestricas Del Roundhead Las Patas A veces Aunque Le Pongas Tres Cuartos Las Patas Salen Blanca Como El Roundhead Muy Bien Francisco Gómez Lara Pregunta ¿Cuál Es tu Opinión? ¿Por qué El Gallo Siempre Es Más Caro Que La Gallina? Pues Es Como Todo Yo Pienso Que Por Lo Bonito Porque El Gallo Es El Que Tiene Más Estampa Pero En realidad La Gallina Es Es La Que Me Me A Mi Si No Sé Por Qué Siempre Pero Es Cierto Lo Que Dice La Gallina Es Más Importante Que El Gallo Alguna Ves Un Creador Que Vendiera Igual Las Gallinas Que El Gallo Más Caro Las Gallinas Si 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 Hay Más Caros Las Gallinas Que El Gallo Si Hay Unos Que Si Las Dan Más Caras Las Gallinas Si Dice Ángel Ruiz Perdón 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 Adelante También Hay Muchas Muchas Sangres Que Los Creados Dan Más Cara Eso Es Otro Punto Que He Visto Yo Que Porque Es Tan Sangre Te La Dan Bien Cara Y Otra Más Barata Y Ese Es Otro Punto Que He Visto Yo También ¿Por qué Crees Que Sea Eso Pues Yo Creo Que Para Ellos Son Sus Mejores Líneas Que Quieren Dar Más Caras Si Si Y La Gente Si Había Muchos Creadores Antes Que Decían Que No Vendían Porque A lo mejor Se Enfrentaban Contra Ellos Mismos Contra Sus Mismas Líneas Pues Al principio No vendían Pero Después Empezaron A Repartirse Entre Todos A Ayudarse Dice Ángel Ruiz Que De Diez Gallos Que Le Vendiste Quince Han Perdido No 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 Cierto No Dice Que Todos Dice Que Todos Este Que Van Muy Bien Que Me Dice De Quince De Los Diez Gallos Que Me Vendió Daniel Todos Van Muy Bien Y Las Que Faltan Jugando Contra Gallos Muy Buenos Radios Y Suéder Si Como Le Digo Son Muy Efectivos Son Muy Cortadores Esa 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 Bien Saludos Para Todos Nos Comentan Que Si Tu Haces Posturas O Te Juntas Con Alguien Que Te Ayude Antes Hacía Posturas Ahorita Ya Tengo Como Ya Estamos Criando Más Que Jugando Ahorita Tenemos Posturas En México Tengo Tengo A Gente En México Tengo A Yair Félix Que Me Juego El Inter Y Luego Tengo Otros En Juarez En Chihuahua A Diferentes Compañeros Que Me Hacen Las Posturas Eso Tenemos Pensado Ahorita Es Que Nos Queda Poco Lejos Andamos Buscando Un Socio Para Empezar A Reimarnos A Todos Los Inter Si Y Ahorita Se Suspendieron Todos Hasta El Año Que Entra Si Eso De Otra Cosa También Se Suspendió Todo Gerardo Trejo Dice Que Si Es Posible Contactar Contactarte Y Visitar Tu Granja Ah No Claro Ya Ya Pasando La Pandemia Ahorita Se Me Hace Que No Permiten Tanto Visitante Pero En Cuando Se Abra Todo La Granja Está Abierta Para Todo Mundo Les Dije No Tienen Que Comprar Si Quieren Venir A Ver Si Quieren Estamos Siempre Aquí Muy Bien Janja Jalapa Saludos Estás En ¿Dónde Está Tu Gallera? Nuevo México En Nuevo México Sí Dicen Estamos Como a Dos Horas Del Paso Texas Ah Vale Humberto Recentes Dice Que Dayan White Van White Vendía Los Radio A 500 Y La Gallina A 500 Si Los Da Igual Exactamente En Real No Hay Diferencias Son Iguales Pero Normalmente Ese Concepto Se Crió Y Empezaron A Vender Los Gales Más Caros Muy Bien Antonio Medina Que si Tienes Gallos Radio En Venta A Ahorita No Tengo Nada Hasta Octubre Se Me Acabó Todo Como En Tres Meses Dos Meses En Octubre Tendré Todas Las Líneas Disponibles Vi En Los Videos Que Nos Diste Favor De Enviarnos Que Los Corrales Son Muy Amplios Aunque Ya Lo Hemos Platicado Mucho Reiterales Al Público La Importancia De Tener Cómodos A Las Aves Etc Si El Animal Necesita Su Espacio Como Todo En Los Pollitos El Pollito Se Empieza A Picar Porque Le Falta Espacio Entonces Libertad De Que Se Desarroye Bien Saludos A Camaleón Desde Meoqui Chihuahua Sergio Montoya Saludos A Meoqui Sergio Muy Bien Ahí te Manda Un Saludo Hugo Ramsey Saludos Samuel González Saludos Muy Bien Saludos A Todos Este Más O Menos Cuantas Cuantas Hembras Le Pones A Cada Macho Yo No Le Pongo Más De Diez Normalmente Uso Siete Cinco O De Diez Para Abajo Yo Normalmente No Uso Mucho Desde Que Este Desde Que Año Te Diste Cuenta Que Que Ya Empezaste A Si Es Que Así Fue A Mejorar La Calidad De Tus Aves Platícanos Cómo Fue Más O Menos La Secuencia Si No Pues Empezamos A Comprar De Muchos Galleros Famosos Empezamos A A Calar Empezamos A A Buscarla A Buscar Los Animales Más Más Efectivos Y Seguimos Seguimos Muchas Líneas Tuve Que Quitarlas De Tufruy Que Clapsurarlas Porque No Nos Daban El Resultado Que Queríamos Y Fuimos Trabajando Hasta Que Nos Tocó La Suerte De Encontrar Dos Líneas Buenas Y De Ahí Empezamos A Empezamos A Mejorar Todo Este Por lo Que Nos Platicas De Lo Que Más Sacas Es Roundhead Exacto Roundhead Con Todo O sea Que Saco De Todo Igual Pero Todo Viene Con Roundhead Manuel Manuel Sánchez Le mando Un saludo Don Silver Desde Wasabi Sinaloa Saludos 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 Mingo Ramírez Dice ¿Cuál es su Cruza Favorita Y en Qué Porcentajes? Platícalas De Los Roundhead Nuevamente De Por Qué Sí Mis Cruzas Favoritas Son Roundhead Con Blueface Roundhead Con Con Radio Y Roundhead Con White Haco Eso Lo Único Que Diferencia Es la Vista Unos Unos Son Más Distursos Que Otros Pero La Efectividad Son Como Un 80% Que Juegan Y Estéticamente Cuáles Son Los Que Más Te Gustan Pues A Mí Me Gusta El Roundhead Y Más Bien Más Lo Cruzo Para 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 Dar Nuevo Resultado No Digo Pero En base A Lo Que Nos Dices Ahorita De Las Cruzas Que Haces Cuál Es La Que Sale Estéticamente Ya Nos Comentaste Que Todas Salen Buenas Pero Estéticamente Con Cuál Te Gusta Más O Con Cuál A La Gente Le Gusta Más Por Belleza Si Porque Tiene Más Plumas En La Más Más Estampa Y Lo Demás Son Poco Más Chaparritos No Son Tan Altos Como El Ban Que Suére Por Aquí Nos Decían Pablo Espinosa Saludos Desde El Paso Texas Saludos Pal Paso Sánchez Aguilar Saludos Desde Atlanta Saludos Atlanta También Sánchez Que Si Puedes Mandar Un Trio Al Estado De México Si Claro Tenemos Un Tenemos Una Tenemos Un Broker Aquí En El Paso Que Que Hace Envíos A Todo México Llegan Por Avión Llegan Para Todos Llegaría Al Aeropuerto Más Cercano A Él Pregunta Cristian Que Si Es Bueno O Malo Topar Pollos Con Machos Contra Machos No No Importa A Veces Yo Hago Lo Mismo Para Que El Poy A A Defenderse Más Muy Bien Gerardo Terejo Dice Mándale Un Mensaje Aquí A Daniel Dice Que Quiere Platicar Contigo Para Jugar En El Inter Ahí Mándales Un Mensaje A Moisés Menmón Si Moisés Nos Platica Que Él Mete Casi Siempre Las Pollas Roundhead Se Mete De Suéder Arriba De Roundhead Dice Aquí Aves 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 Cruza Vendes Si También Aves En Cruza Y Cruza Muy Bien Vendo Todas Esas Líneas Vendo Acil Vendo Bajacos Vendo En Cruza Con Ramp Todo Otra Ramp Muy Bien Janjalalpa Mándale Un Mensaje Davo Jiménez A Ver Dice El Dani Da En Mil Dólares El Gallo Como La Gallina Dicen Davo Jiménez Si es Así Así Debería Ser En Realidad Pero Normalmente El Gallo Se Vende Más Caro Por Lo Bonito El Gallo Más Vistoso Carlos Cisneros Manda Un Saludo A Baxon Peralta Y Pancholín Un Saludo A Baxon Peralta Fue El Primo Que Le Mandé Saludos Y Pancholín Un Saludo Para ellos Pancholín ¿A qué Te Recomiendas Jugar Los Roundhead Las Cruces De Roundhead Yo Lo Juego A Los Dos A Dos A Arriba Muy Bien Casi De Pollos No Los Juego Porque El Ranser Es De Cabeza Y Tarda Un Poquito Más En En Agarrar Todo Sobre César 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 Cerda Dice Saludos Desde Odessa Que Eres De Los Partidos A Vencer En El Show Gracias Gracias Y Saludos A Todos Los De Odessa De De Javs Todos Todos Esos Saludos Gerardo Santos Estrada Dice Que ¿Qué Opinas Que Si Sabes Algo De Los Roundhead De John Slavin Luis Ramiro Terán Saludos Saludos Ramiro Muy Bien Antonio Raso Disculpe Amigos Que Se Van Este Conectando Dicen Que Que Tipo De Roundhead Nos Dice Que Es Cruza De Perdón De Los Lazy De Oscar Akin Las 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 Dos Líneas Son Lazy Una Es Original De Oscar Atkins Y Una Es Del Gilliam Muy Bien De Gary Gilliam El Capi Daba Los Saludos Que Que Si Podrían Repetir Tu Tu Teléfono Por Favor Ok Mi Teléfono Es 575 652 90 29 Mándenle Un Por Whatsapp Este Para Para Cualquier Información Que Tengan Recuerden Que Solamente Se Venden Aves Para Exhibición Exacto Saludos De La Comarca Lagunera Saludos A La Comarca Lagunera Que Si Tienes Cruza De Roundhead Con Giro Si Tengo Unos Pocos Esas Son En Tres Líneas Pero Si Si Tengo Roundhead Con Giro Antes Mucha Gente No Quería Los Giros Cuando Nosotros Empezamos A Jugar Mis Hijos Tampoco Todos Los Que No Le Gustaba Mucha Gente Pero Todos Los Que Tenían Giro Eran Muy Buenos Todos Los Que Los Buenos Los Que Teníamos Teníamos Remalos A Mis Hijos Nunca Les Gustaban Si Siempre Pierden Esa 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 Los Que Tenían Ahí Estaba Roy Bredding El Giro Era Muy Bueno Los De Job Eran Bien Buenos Los Giros Y De Todos Los Que Adoles Eran Muy Buenos Giros Hay Muy Buenos Giros Pero No Sé Por qué La Gente Se Perdían Si Esa Esa Idea Que Tenían Y El Día Esa Más El Color Y Además El Giro Liga Con Todo Si También Hay Muy Buenos Giros Si Y Ligan Con Todos Si Con Todo Cruzan A ver Don Silver Dice Pablo Mendoza Que si Da el Número Del Invitado Para que René Lo ponga Ahí El Número Del Invitado Es Daniel Igualo Es Es El 575 652 90 29 Por Whatsapp Lo repetimos 575 652 90 29 Correcto Puedes marcarle por Whatsapp Y ahí está el Daniel Muy bien David Ra Saludos David Pascual López Samuel Gonzaga Saludas Dice Adrián Rondán A mi no me gustan los giros Me quedé con la idea de antes Dice A muchos no les gustaba Hay unos muy bonitos Si Los muy bonitos Pero además ligan con muchas sangres Es lo opuesto de muchas sangres Para empezar color y todo Es verdad que es lo opuesto De los gatos De los frietos De todos El giro tiene una jugada especial En realidad El giro tiene una jugada muy buena Tiene una jugada muy especial Nomás que se quedan con esa idea Si Y ya para abrirlos Te abre muy bien Con el negro Con el blanco Para abrirlos Completamente Para cruzarlos Exacto Muy bien Exacto Muy bien Dani Este Algún otro comentario Que quieras Quieres platicarle al público Este No sé A ver Platícanos Aunque hemos platicado mucho aquí Cuántas veces recoges el huevo Al día Son cosas que a lo mejor Este No les damos importancia Pero es muy importante No yo recojo A diario A diario recojo el huevo Yo Y es muy importante Tenerles buenos nidos Tenerles buen espacio Para que Para que no se coman los huevos Para que no los matan Y recogerlo a diario ¿Qué pones de nidos ¿Qué pones de nidos? ¿Mande? ¿Qué pones de nidos? Tengo de 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 barricas de 5 galones Hasta Nidos Dos De especiales Hay diferentes nidos Nomás Lo importante es que Que esté bien cerrado Para que el huevo no se salga No No camine mucho Muy bien Dice Ulises Luna Felicidades Granja Camaleón Muy buenos gallos Son muy buenos En su selección Muy recomendables El amigo Batson y Pancholín Les pueden ayudar Dice Ah Muchas gracias Muchas gracias a todos Y Como les digo Muy agradecido Con toda la gente Porque Nos han dado mucho apoyo Muy bueno Dicen aquí José Ángel Ríos Se decía que el giro Ni en las películas gana Pues esos Ligan con todo A mi parecer El giro es de los pocos Que limpios Dan batalla Al asil Son muy buenos El giro Tiene una jugada especial Que tiene Movientos Muchos movimientos Para los lados El giro es muy buena cruza Sí Sí El regular Es muy buena La sangre Sí 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 Y son Parecidos En juego Al clemen ¿No silver? O son diferentes No son distintos El que no es más alto Son un poco más delgados El otro es el más ancho El regular es más ancho ¿Verdad? Y muy fuerte Sí Es un gallo muy fuerte Que van para adentro Siempre Y a un pantador Sí Muy bien Muy bien Déjeme ver Hace rato nos decías Que tenías un socio ¿Quién es tu hermano? Mi hermano Sí ¿Y qué tal? Los dos tienen Gran pasión por el gallo Sí Pues empezamos juntos Y seguimos juntos Para arriba Empezamos los dos Y de ahí empezó El rancho camaleón Hasta que Llegamos aquí Y a diferencia tuya ¿Cuál es la cruza Que más le gusta a él? A él le gustan mucho Los heches Él adora los heches El gallo morado El gallo oscuro Sí Y manezcas también Este Lippers no No Lippers no tengo Son muy oscuros El heche El que tengo Son nomás El rubo Y el Y el blue face Y el rubo Es muy bueno ¿Cómo es el rubo? Los que va Los que va Billy Rubol ¿Verdad? Eran los heches Tenía muy buen giro También Billy Rubol Los copetones De él eran muy buenos Sí Tenía muy buen giro También Billy Rubol Sí Pero yo la sangre Que conseguí El morado El heche ¿Y ese cómo lo conseguiste Este, Dani? Ese lo agarré De un viejito Allá en 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 Luisiana Él tenía la sangre vieja Del rojo Y Y me hizo el favor De venderme un par Ah, muy bien A mí Rubol Me vendió Hatch Pero copetón Se lo pedí Copetón Y me dio un gallo Que me daban Muy buenos gallos Sí Sí, pues también Le metí un giro copetón El giro copetón El giro copetón Es muy cortador Es un medio Muy cortador Hay un blue face Que le dicen Cara pálida Sí, exacto Así te salen A ti Me salen De los dos Hay unos que están En pálidos Yo es que no Y no No notas Diferencia Entre los dos El morado El morado El morado Es más poderoso El limonado Es más rápido Esa es la diferencia Que veo yo En los blue face Que tus White Hacks Que nos platiques De ellos De dónde provienen Cómo te hiciste De ellos Estos White Hacks Vienen de un De un viejito Que se llamaba St. Clair Él tenía la sangre Original De los De los De los De los morado White Hacks Y Aquí Antes que podíamos Jugar Yo los adquirí De él Me vendió Un gallo Por efecto Me lo dio caro Me lo dio en 1500 El puro gallo Ajá, sí Después Tengo que ir Por la gallina Me la dio en 1000 dólares Y Muy buenos Y A él lo conocí Porque Jugábamos En el mismo lugar Ajá Y él me Y Una vez que Que me los vendió Me dijo Dijo Si así Me estás Me estás Ganando Imagínate Cuando te vengo Mis White Hacks Es Es el comentario Que me hacía Y si pasó eso Sí 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 pasó eso Eso es una La historia De algo Me decía Si así En inglés Me dijo Si así Me estás Pataleando Imagínate Cuando Ahora que te vendí Mis White Hacks Me decía Muy bien ¿Y qué beneficios Dicen aquí Que qué beneficios Te ha dado El White Hacks Pues el Oaxaco Es una Una sangre Si tú tienes Un gallo Que le falta Poder Que le falta Ocasta Que el Oaxaco Es una línea Muy buena De esas Porque son Sangres viejas Que te van A renovar Un gallo Son amarillos ¿Son amarillos O retintos Amarillos De repente Me sale Uno que otro Con puntitos Tintos ¿Cresta derecha? Cresta derecha Patablanca Y a veces Patablanca Amarilla Sale Sí Dice Davo Davo Jiménez El giro Es el secreto De varios galleros Hay muchos Colorados En cruza Que traen Un poco De giro Pero no se les nota Exacto Hay muchos Que salen colorados Pero en realidad Porque hay giro Cuando se consanguinan ¿Por qué empiezan A votar giro Colorados? Exacto El giro El giro Es muy bueno Para cruzar Y Y es muy jugador El giro Es un gallo De poder Muy Muy poderoso Muy bien Dice Max Pro Y escenarios Estructuras Dice A mí me encantan Los giros Y ahora que lo pienso Los buenos giros Ligan con todo Con Prieto Con Búlicos Con las líneas De colorados Con todo ligan Dice Claro Yo he visto Hasta con Olsi Que son los Limones O como les dicen A los Olsis Que son como Calabazos Salen muy bonitos También Los pumpkins Young Jalapa Dice Si alguna vez Fuiste a Sunset No Nunca me tocó Ir a Sunset No me tocó Estaba muy chavalito Yo en ese tiempo Si Ya llovió Si Si Decía Johnny Jumper Que la cruza de giro Pie verde Y colorado Eran muy buenos Aquí Exacto Jesús Adán Flores Saludos Ulises Saludos Nos podía dar El invitado Unos tips Y recomendaciones Algo para El tiempo De calor En la crianza De los animales Ellos son Del área De calor Y ustedes De la peña Gaística Nos pueden Recomendar Algo para Esta situación Que que nos Puedes Recomendar Para el calor La crianza En el calor No Mucho de Electrolito Todo el tiempo Mantenerles agua A mantenerles Mucho Mucha sombra En Buscarles sombra Árboles Y traerles Verde Como si Si hubiese Un lugar Que no tiene Verde Traerles Alfalfa Traerles Cosas Que Que ellos Puedan Agarrar Para Para mantenerse Sanos Muy bien Pues ahí está Amigo Ulises Luna Pues alguna otra cosa Que quieras comentar Dani No Pues muchas gracias A todos De verdad Por Por esta oportunidad Como le digo Somos nuevos En esto de Entrevistas Y esto No hace mucho Que empezamos De criadero Antes nomás Nos dedicábamos A jugar Y a sacar Nuestros propios Gays Para Luz Personal ¿Como cuántos Se están creando ahorita? Ahorita Estamos creando De setecientos A mil Pero pues cada año Vamos subiendo La cantidad Muy bien Y es una buena cantidad Sí Pero Como van los periodos Vamos subiendo Cada año Empezamos con Doscientos Y vamos Y hemos ido Subiendo Platicábamos A principios De que Iniciamos este programa Que ya no me acuerdo Si vamos a cumplir Dos años O tres No Pero Platicábamos Que desde el principio Que Hay mucha gente Hispana Que está haciendo Muy bien Las cosas allá Ah Ah sí No Digo Lo que El hispano Es muy dedicado Los hispanos Somos dedicados Y somos Cuando se nos pone algo Se nos pone Y nos dedicamos Sí 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 La verdad Yo creo que Todos ustedes Van a ser La nueva época De oro De los creadores Allá Pues eso esperamos Ese es el plan De seguir adelante Y seguir creando Buenos animales Para que la gente Para que la gente Le dé resultado Y sigan jugando bien Sí 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 Yo creo que Sigan echándole ganas Y les va a ir muy bien Y nos da gusto Que Que les vaya bien Y que también Este Nos echen la mano A todos los que estamos acá Vendiéndonos Buenas aves Con eso Ah no Claro Con eso es más que suficiente Y como les dije Como yo les dije En la entrevista anterior De Backstone Yo Yo si no lo tengo No te lo voy a vender Sí No voy a agarrar de nadie más Ni te voy a pedir a nadie Yo si no lo tengo Te digo En tal fecha Te lo tengo Porque Yo soy gano Nosotros somos galleros De corazón Nosotros somos Crieros Pero somos galleros No No somos comerciantes Te vamos a vender Algo que Que te va a servir No Y es una gran ventaja Para nosotros Pues por el idioma ¿No? Muchos Sí claro Muchos acá No sabemos hablar inglés Entonces Este No es Sí Va a ir un poco Es más fácil Platicar con ustedes Y que ustedes Nos Nos echen la mano Vendiéndonos buenas aves Ah no Claro Y como les digo Pueden venir a ver las cruzas Que estoy haciendo Pueden ver Las marcas Yo no tengo Obsección de enseñarles Lo que saco Ni nada O sea que Nosotros no somos Transparentes Si tú no quieres ver Una marca Eh enséñame la marca Yo te enseño el libro Y vas a ver Qué es lo que te estoy vendiendo Muchos creadores americanos Son medios malgeniosos Exacto Hay otra cosa Que muchos les hablan Les vuelven Te abren la puerta Del coche De decir Pásale Exacto Y hay otros Que les hablan Y si no Les vas a comprar O si Se enojan Y te vuelvan Si 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 no Muchas gracias a ustedes Zulis Pérez Saludos desde el Paso Texas A Dani Partido En efectivo Él es mi broker Que me envía los animales Muchas gracias A Zulis Pérez Saludos Zulis Zulis Pérez Marco Merino Pregunta que Los gallos pata blanca Son superiores A los pata amarilla O son No 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 te son la sangre Nada más No oigo que tengas Kelso ¿Verdad? No El Kelso Apenas me viene este año El Kelso También me lo va a mandar El de los afiles Porque La cruza Él es que Alzo con Nacil Ah muy bien Es un amigo De acá De Dona Texas Se llama Rubén Treviño Sí Él 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 Pienso sacar esa cruza Que Él ya tiene calada Para no Para no huele mucho Sí Muy bien Eh Juan Reyes dice Gracias al invitado Por su tiempo Y por la información Que nos da No Al contrario amigos Como les digo Nosotros estamos Para servirles Cuando quieran Hablar Para preguntar Lo que sea Nosotros estamos Disponibles Todo el tiempo Nos pregunta aquí Samuel Pantoja Que los que jugaste En el Inter De Chihuahua ¿Qué eran? Eran Eran Radio Ranked Radio Ranked Blue Face Ranked Y los pesados Eran Radio con Suere Los últimos Que tuvimos que Cambiar de línea Muy bien Dice Han Jalalpa Por eso en México Está muy fuerte El nivel Porque hay Ya hay mucho Americano Y en manos De pastores Mexicanos Por eso animales Americanos Salieron arriba Y aparte Por lo fino Ya los gringos Batallan contra uno Así lo veo yo Muy bien Ahorita está muy pareja La cosa Ahorita ya Ya está muy avanzado El deporte Yo en efecto Por eso Tuve que cambiar Mi Ranked Porque Ya todos Traen gallo Que volaba Todos Traen gallo Más Más rápido Más todo Por eso Fue que modifique Mi Ranked Yo Muy bien A ver Tenemos varias preguntas A ver Vázquez García Dice Mi pregunta es ¿Es obligado Tener gallos Americanos Para tener Gallos buenos? No Pero de allá Vienen todas las sangres No No Pero de allá Viene la sangre La mayoría de las sangres Exacto Originalmente Las sangres buenas Vienen de acá Entonces Tienen que tener Yo digo que Una parte Una parte Es gallos Que vienen de acá Sí Muy bien Alejandro Fernández Richi Saludos desde La Manzana Granja La Manzana Muchos saludos A Granja La Manzana Buenos Buenos galleros También Muy buenos Buenos galleros Granja La Manzana Muy buen partido Que si tienes Luis Ibarra Nos comenta Acaba de conectar Que si tienes Asil Acabo de De meter El asil Como les digo Apenas Entró este año Hace dos años Si apenas Vamos a caer Muy bien Pablo Mendoza Dice que si le pueden Dar la opinión Que ventajas O defectos Tiene la cruza De suéder Arriba Sobre gallinas Radio Y suéder Arriba Sobre gallinas Clement Que ventajas Que ventajas Contra hacerlo Al revés Pues nada más Probar Que te guste Verdad Si No son Suena muy Pero tienes que Probar Como dicen Los galleros Cuando están En el palenque Es donde Están en la línea Buena Es donde Realmente Sabes Que es lo que Estabas haciendo Muy bien Saludos Saludos al buen amigo De Omar Cambrón Saludos Saludos Muy bien Saludos Dice Tengo un trío De Bobby Farshield Con que me Recomendarían Cruzarlos Que será Giro Deba ser Giro Es Giro Es Giro Cuarta Blanca Eso Yo En efecto Una 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 pollita Que mandé En una foto Es Bobby Farshield Una pollita Patamanita Que estaba En un En un Voladero Es Yo le recomiendo Que le metan patas El guy De Bobby Farshield Es muy poderoso Y muy Muy aguantador Yo le recomiendo Que le metan Más 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 Muy bien Que Que opinas De los Haches De Gary Gilliam Que si no Tienes de esos Son buenos En efecto El Iper Es bueno Y cruza muy bien Con Ranke También Pero Como Tengo el Blue Face Casi viene siendo Lo mismo Los de Gary ¿Son Líper O son Penny Tienen los Dos Son 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 los Dos Tienen los Dos Muy bien Ahí está Amigos Le manda Saludos Francisco Miranda De Ciudad Juárez Muchos Muchos Saludos Francisco A todas Ciudad Juárez También Tengo Mucha gente En Juárez Chihuahua Y De muchos Lugares Que conozco Muy bien Pues Dani Te agradecemos Muchísimo Que hayas Estado Con Nosotros Ojalá El día Que vengas A jugar Un Inter Nos podamos Ver Ahí Y Platicar Y Hacer Otra Trevista Ahí En vivo Nos va A dar Mucho gusto Nos esperamos Si al rato Al rato Tienen la oportunidad De darse la vuelta Como les digo Aquí está abierto El rancho Para todos Para todos Los visitantes Cuando quieran Cuando puedan Si Vamos Los siguientes Pues igual Si amigos Este Contáctenlos Está Le está yendo Muy bien También Saludos A Luis Mata A Sorullo A todos Los que Que nos Acompañan En 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 el rancho En A veces Que vamos Para México A toda la gente Que nos Apoya Que bueno A ver Dice José Ángel Reyes Lira Dice Digan En sus Palabras Y con Todo el Respeto Que se Merece Si uno Tiene Gallos Que Vulgarmente Se le Dicen Changas Ese Apelativo Se le Da por El hecho De no Venir De Creadero O por El hecho De no Ponerle Placa Ya que He visto Gallos Ese tipo Incluyendo Algunos Algunos Que he tenido Con una Placa Ya te lo Venden Como más Caro No yo Creo que No es por La placa Ni porque Vengan De algún Es porque No son Buenos No Así se le Llaman Los gallos Regulares Es una Changuita Decían Así como Como para Desfasarlo Pero no En realidad No es Nada Despectivo Si 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 Como Decía Vamos Para que Veas Mis Changas Esa era Como costumbre Exacto Muy bien Pues te agradecemos Mucho Dani Pues Muchas gracias De veras A todos España Gaiística Muy buen Canal Lo recomiendo Mucho A todo A todo Mundo Se habla Muchas Muchas Cosas Que son Muy útiles Para el taller No Al contrario Muchas gracias Y gracias A Baxon Peralta Y a todos Los amigos Que Que hacen Tours Por allá Y que nos Van Mandando Información De ustedes Los creadores Que Que le están Echando Ganas Claro Muchas gracias A Baxon Él siempre anda Pendiente En todos Los creadores Y buscando Nuevos Nuevos lugares Donde Hay buenos Animales Para la gente Muy bien Pues gracias Don Silver Gracias Nos estamos Viendo Dani Ándale Hasta luego Muchos saludos A todos Y Y gracias Por todo Saludos A toda La familia Saludos A la familia Igual Y piense Todos Del coronavirus Y De las enfermedades Tenga mucho Cuidado Si Claro Que si Hasta luego No se les olvide Su teléfono De Dani Guado Es 575 652 9029 Por whatsapp Lo pueden contactar Y ya va a tener Gallos a partir De diciembre ¿Verdad? De octubre Octubre A partir de octubre Tiene ya Sus aves Ya aves De todas sus sangres Si alguien lo quiere Contactar Son los teléfonos Muy bien O en la peña Nos dicen Y se los pasamos Y lo llegan a extraviar Muy bien Saludos 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 Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Cuidado Pues muy bien Amigos Camaleón Game Hand Ahí está Otro joven También de De origen Mexicano Que está Haciendo bien Todo allá En Estados Unidos Dice Carlos Hernández El Gary William Ya se retiró Se quedó Su hijo A cargo De la granja Pero pues Ahí tenemos El papá De la asesor Sí Ahí está Y qué padre Que el hijo Siga también Porque luego Se queda Cuando fallece El titular Y ya no es lo mismo No hay como Que empiece Desde el principio Le agarra Muchas cosas Al papá Y hay veces Que lo agarran A más Porque bueno Está la granja La voy a agarrar yo Y si Si no les gustan Las aves Como le gustaban Al papá Pues no van a tener éxito Sí El secreto Es que le gusten A las personas Las aves Amigos Si les gusta Criar Que les guste Criar Y les guste Echarle las ganas Informarse Probarle Es todo muy fácil Pero hay que hacer eso Probar 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 Pero probar Con lógica Hacerse de buenos Cementales Y de ahí Partir a hacer Varias cosas No hacer tonterías O sea Tratar de hacerlo Lo mejor posible Probar los animales Y por ahí seguirse Es la base De la crianza Sí Y les digo Por ejemplo Que se murió El americano Pulano No se dice nombres Y ya Le agarró el hijo O la hija Que nunca se paraban En la granja O que Nada más para aprovechar Instalaciones Y el nombre Pues no van a tener El éxito Que tenía el papá En cambio Cuando al hijo Le gusta Desde muy pequeño Empieza a ver Y le gusta Le pregunta al papá El papá Le da los consejos Porque yo creo Que es una persona El papá Si el hijo No le gusta Para qué Lo va a aconsejar A los gallos Si no le interesa ¿Verdad? Sí Necesita interesarle Que le gusten Y es como se hacen Las cosas Y puede aprender Todo lo que le enseña El papá Y más Ahorita la ventaja Es aprovechar Ahí que está el papá Aprovechar al papá Y después echarle De su cosecha Con lógica Todo ¿Verdad? Y más manejando Sangres buenas Y todo se puede sacar Según lo que quieran Velocidad Rapidez Corte Y eso es lo que hay que Tratar de sacar Pero se puede hacer No es muy difícil HMSO Estas entrevistas Son muy buenas Con gente nueva ¿Sí? Sí, claro Lo que sí Le están echando ganas Yo admiro mucho A los jóvenes Sobre todo Que les echan ganas Porque a los que nos gustan Yo desde joven Nunca dejaba los gallos Y yo dejaba Cualquier cosa Por los gallos Las novias O lo que fuera Por los gallos Y siempre pegados En el gallo De mayor Igual Y todo el tiempo Tiene uno gustarle Es gustarle Pero si no le gusta Ay, mañana Les doy de comer Ay, mañana Ay, juntete con eso A ver qué sale Y entonces Cuando empiezan Las broncas Porque no se hacen Las cosas Como se deben hacer Fermo Orozco Saludos Martín Valenzuela Saludos Que si no tiene clara El don Silber No Muy bien José Alberto Morales García Saludos Beto, un saludo Oswaldo Oswaldito A todos Beto De acuerdo Al Junior Este Beto A tu esposa Un saludo De acuerdo Con don Silber Luis Ibarra El médico René Que cruza Es la preferida Pues quiero sacar más Suéder con Kelso Amigos Tenemos un Kelso Muy bueno Que nos dio Este Lázaro Elizondo Sí Entonces estamos ahí Queriendo sacarle fuerte Y hay gallos de calidad De niveles Eso hay que reconocerlo siempre No son las plumas Son las sangres Que tienen Como lo sacaron La genética Que le llevaron Y la procedencia Que le llevó De donde salieron Tiene que ver mucho eso Y como los hayan conservado Dice Carlos Dirá Esto no es para flojos No José Alberto Morales Gracias don Silber Sí Mi Beto ¿Es Beto? Beto Hermano Oswaldo Son muy buenos Muchachos Muchachos Serios Los gallos Veste Con seriedad Van a lo que van Con mucha seriedad Son ellos Saludos A ver cuando nos vienen A saludar Ahora que pasa esto Sí Daniel Pérez Saludos del Estado de México Hay que cuidarse Ahorita un ratito Sí Ahorita no Muy bien Saludos del Estado de México Saludos a todos Hay muy buen gallo En el Estado de México A mí me ha tocado ahí Y son peleadas De muy buen nivel Ahí están Todos los buenos creadores Todos tienen buen animal Saludos Gerardo Herrera Alemán Un saludo don Silber Saludos Gerardo ¿Qué botana recomiendan Para los que vamos empezando? Ahí está Estaba solita Las maestras amigo Pero yo pienso que es como Es esta Exactamente ¿Verdad? Sí Esa está Esta es una Con el Sí Esta ya está Nomás ya le pusieron los topes Es de Chu Y esta Sí Está muy bien hecha Les estamos comentando eso Ya está nomás Para que la Está pumpada Y está nomás No la pueden meter Bajo Que ya está en su lugar Sí Pero yo pienso que esto es como El que aprende a manejar En carro automático amigos Mejor aprendan primero Sin topes Y ya después pueden usar los topes Porque si Hay quien dice Yo nomás manejo automático Les ponen un estándar Y ya no saben qué En cambio El que maneje el estándar Puede manejar muy fácil El automático Sí Es igual Lo mismo amigo Esta ya tiene sus topecitos Ya se los apuntaron Si la quiere meter No la meten más de lo que es Si se fijan Ahí está la escuadra Tiene las medidas Que debe llevar Los topecitos Se los pusieron Es muy bueno Para eso Se los puso Exactamente Donde deben ir Y donde debe apuntar Ya nomás se fijan En los dos topecitos Y a darle vueltas Como si estuvieran Amarrando lechugas Así Aprieten Y una que otra Para atrás Para que no se les salga Y nada más Es todo José Elias al lado Le mando un saludo Elías un saludo Ramón Salazar Y criador Carlos Ramírez Saludos a la peña Y a todos los seguidores De esta Háganle una entrevista A la parga A la parga Ojalá quisiera Se pudiera El dato amigo Hay que agarrarnos De Pablo Padilla Pablo consigue No, no Si es el buen amigo Pablo Vieira Farr Dice a ver Es que don Silvia Dije que no quería decir nombres Dice a ver El hijo de Bruce Barnett A ver si mantiene La misma calidad El hijo de Nieto de Don Mr. Johnny Dicen por acá Ojalá El tiempo El tiempo nos va a decir Todo amigos Nosotros podemos decir Una cosa Otra cosa Esta es la buchona No sé Si esta es la buchona Si se fija Está apuntando La buchona Apunta para acá Tipo como los filipinos Está para adentro Para acá Pero tiene la inclinación Que debe llevar Y funciona muy bien Esta acá De verdad es que Esta es la que me regaló Chuy Así es como la suya No sé tampoco Es la de Miguelito Espinal Espinal Dice El mismo entrevistado Deja ver Esto de Es siempre estar modificando Para mejorar El tuvo que buscar Gallos radio Que tienen Más características positivas Para el tipo de juego Actual Muy bien Espinal Espinal Julio Chavira Saludos Todo es irle buscando Amigos Y ver que Las cualidades de uno Y comprar El gallo Adecuado De esa sangre Porque hay De sangre A sangre También Como si Los hayan conservado La buchona Si Si mire Esta está apuntando Está así Chequele el tope De este de acá Avientale para acá Y va a ver que le apunta acá Mire Póngala Si estos amigos Es para Miguelito Que no sabemos amarrar Ya solito Solito da con sus topes Póngale los topes Y va que le da para adentro Ah si si La pata Recórrala a la derecha No si Y le da hacia allá Son navajas de chullo Esta da para donde yo quiera Ah no La puede mover Pero lo ideal Pero lo ideal Está hecha Para que apunte para allá Si ya se apunta Para allá Porque la inclinación Que tiene y todo Es para que apunte para allá Si Y si pone el topecito En el alambrito No tiene pierde Raúl Feregrino Dice Mis respetos Para Don Silver Un gallero de verdad Si la verdad Don Silver Es apasionado de esto Amigos Toda la vida amigos Apasionado Y hasta que me Llame el de arriba Voy a andar con mis gallitos Don Silver Es muy sensato Con un sentido común Que no sé Si todos nacemos con eso Pero Pero si Lo tiene muy bien Le echamos cuando A Don Silver Dicen que si no tiene A la venta Giros Ahorita no amigos Si los manejo Pero no tengo ahorita Tengo nomás Los puros cementales Los que voy a usar Dice Carlos Lara Si no tienen tiempo Pasión Dedicación Y empeño Y de mente abierta Para escuchar Están en una Dirección equivocada Sobre todo eso amigos Uno cuando pensamos Que sabemos todos Todo Es cuando menos sabemos Yo quisiera saber Un poquito Yo sé Muy poquito Pero le echo Muchas ganas Y lo poquito Yo oigo Todos los consejos De toda la gente Y lo oigo Veo si es lógico Lo puede uno aplicar Si no es lógico Pues para que le hago El cuento Hay cosas lógicas Y cosas ilógicas Es como O sea el sentido común Esto está importante Que dice No lo vean como negocio Veanlo como pasión Y ya después Como consecuencia Viene el resultado Exactamente Luis Ibarra También tiene los Suéter Así De Raybon Si Es que le puso Muy poquitito Alberto H. Jalisco Viernes Gómez Saludos desde Jalisco Raúl Feregrino Mis respetos Para Don Silvia Es el que había dicho Julio Chavira Bueno Pues muchas gracias René Nos vemos Gracias René Este El próximo Martes Martes Si nos quiere Gracias Don Silvia Al contrario Ustedes Doc Saludos a todos El sentido común Es el menos común De los sentidos Dice espinal espinal Si Si así es Pero hay que usarlo Hay que usarlo Hay que usarlo Siempre es la Lo más Lógico Es el sentido común También muchas ganas De trabajar Dicen Crear buenas aves Requiere mucho trabajo Y pasión Así es Héctor Abel Caballero Si Los amigos Muchas gracias Por seguirnos Compartan por favor Denle un me gusta Para que cada vez Más gente Nos vea Quería mandarle Un saludo Al señor Beto Becerril Saludo Humberto Saludo para Humberto Becerril Entrevisten por favor A Silverio Nales De Ciudad Valles Es el representante De La Blanquita San Luis Potosí Buen partido La Blanquita Ellos vienen muy buenos Y se habla poco de ellos Si Se han hablado poco de ellos Pero ellos siempre compitieron En primer nivel La Blanquita La Blanquita es un Equipo Un partido muy bueno Si nos pasan el contacto Se los vamos a agradecer Lo vamos a buscar De todas maneras Pero Ojalá nos los puedan Proporcionar La Blanquita Silverio Ciudad La Blanquita ¿Está en Ciudad Valles O en San Luis Potosí? Ellos se anunciaban En San Luis Potosí Pero yo no me acuerdo Exactamente Dice que San Luis Potosí Muy bien ¿Qué razón tienen De Eduardo? Si Si Amigo De él Era el titular Del partido Dicen que Entrevistemos otra vez A don Andrés Arcadia Hay que decirle a Andrés A ver si quiere venir ¿Verdad? O cuando ande por acá O si no Por este Por videollamadas Si videollamadas Le voy a decir amigos Va a ser lo más correcto Ahorita con lo de la pandemia Muy bien amigos Carlos Gallo Acosta Saludos Martín Valenzuela Saludos Nos vemos el próximo martes Gracias René Gracias Don Silver Al contrario Saludos amigos Compartir por favor